Estamos cocinando lo que es la chicken gumbo, esa lleva chipotle, perdón, garlic, cebolla, zanahorias, celery en okra, junto con los iced tomatoes. Ahorita vamos a cortar el pollo, tenemos el chicken base trabajando también ahí adentro, mas aparte tenemos trabajando lo que es la butter squash soup. Esa lleva mantequilla, lleva las butter squash que las usamos como la calabaza y cebolla. Ahora ya las estamos trabajando las dos al mismo tiempo, ahorita ya le pusimos el puro tabasco, cayenne spicy y lemon juice. Ahora vamos a hacer las italian sausage, vamos a poner ahorita italian sausage, se tiene que cortar de este lado. Vamos a ponerla aquí delante de este lado, la voy a mover un poquito aquí para que puedan ver, si puedan ver. Tenemos italian sausage de este lado, ok. Vamos a estar mirando cada rato de este lado, de mi lado derecho porque la mayoría de las veces gente se asoma a que es lo que estoy cocinando. Y este es bueno, es bueno porque al menos ustedes pueden saber que es lo que van a comer. También, italian sausage de este lado, italian sausage de este lado, pueden ver, si. Entonces, hacemos este procedimiento, cortamos en dice, las italian sausage. Dice un amigo que yo tengo, dice sausage, sausage. Entonces, las cortamos en dice, tener mucho cuidado con tu manita, porque esas uñas ya no crecen. Más bien, las uñas crecen, pero los dedos ya no. Entonces, hay que tener mucho cuidado, cortarlo en dice, ok. En dice quiere decir, para todos los cocineros, dice. Tice dice, quiere decir, en squares, ok. Entonces, vamos a, prosigamos este procedimiento. Entonces, pasamos el lado. Entonces, ahorita tenemos ya trabajando, italian sausage, tenemos el arroz también. Y este, procedimiento de 5 minutos más, es posible. Para la barren squash, usamos, heavy cream, perdón, half and half. Ok, entonces, vamos a empezar el otro procedimiento. Vamos a vaciar. Cuarto y medio, esto equivale a dos rounds. Un round es, un round son, aproximadamente, galón y medio. Ok, galón y medio. Me veo un poco cachetó, pero es que ando todavía dormido. Ok. Pasamos allá de ese lado, lo voy a mover un poquito para acá. Que puedan ver las ollas de este lado. Ah, ahí no me se alcanza a ver una. Pero bueno. Denme un segundo. Pueden ver, ahí me están hablando. Y quieren pasar para acá. Ahorita regresamos, eh. Voy a poner papas. Denme un segundo. Un segundo. Vamos a poner, ustedes conocen las Tailor Tacks. Tailor Tacks son estas, miren. Ok. Se llaman Tailor Tacks. Son conocidas como Hash Browns. Y es baking. Horno. Hasta arriba. Un procedimiento muy difícil. Eso se lleva más o menos como 10 minutos. Tiempo. Le ponemos ahí también tiempo. Yo le llamo el tiempo de balas. Son 10 minutos. Pásale. Siempre que se oye así. Es, pásale. Pásale. Vamos a hacer una terminación ahorita. Denme unos 5 minutos y regresamos para poder enseñarles lo que es una sopa. ¿Cómo se termina una sopa? Ok. Gracias.